Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre telegram y hoy estaremos hablando acerca de como pasar mis stickers de telegram a whatsapp por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com seguramente tienes stickers muy importantes en telegram y necesitas pasarlo también a whatsapp para seguir usándolos en whatsapp pero no sabes como pues para eso estoy yo aquí te voy a enseñar a como pasar lo que serían tus stickers de telegram a whatsapp para que así puedas utilizarlo también en whatsapp y no tener problemas o que se borren de telegram entonces una vez acá queremos saber como pasar lo que serían nuestros stickers de telegram a whatsapp y para ello pues vamos a dirigirnos primeramente a la aplicación de telegram vamos a irnos acá ahora aquí vamos a irnos a lo que serían los ajustes acá vamos a irnos acá en chats y aquí vamos a bajar hasta buscar el apartado que dice stickers y emojis como puedes ver este que está acá le vamos a dar aquí aquí tenemos lo que sería nuestro pack de stickers le vamos a dar nuestros puntos que tenemos al lado derecho y aquí le vamos a dar en copiar enlace una vez hecho esto vamos a salirnos hasta el inicio acá y aquí vamos a darle en lo que sería el buscador aquí vas a buscar el siguiente bot se llama sticker downloader vas a darle donde dice iniciar y una vez hecho esto vas a pegar tu enlace como puedes ver acá como yo he hecho ok vas a pegar tu enlace y vas a esperar a que te den tres archivos estos tres archivos que son lo que sería tu pack de stickers tenemos el primer archivo que es formato webp tenemos el segundo archivo que es png y tenemos el tercer archivo que es jpeg ok ahora que pasa vamos a descargar el segundo archivo que sería formato png aquí le vamos a dar en guardar en descargas y una vez hecho esto vamos a irnos a buscar lo que sería nuestro archivo vamos a irnos acá administrador y aquí tenemos el pack ok lo que vamos a hacer es extraer archivos buscamos nuestro mantenimiento donde lo queremos extraer digamos en lo que sería la cámara y le damos a extraer una vez que extraemos nuestros archivos ya podríamos dirigirnos a lo que sería whatsapp irnos al apartado de stickers y aquí crear el stickers y aquí vas a ver lo que sería tu pack de stickers ok o mejor dicho tu pack de fotos para que así crees el stickers a partir de esas fotos que quizás que pasaste de telegram a whatsapp entonces de esta manera podemos pasar lo que sean nuestros stickers de telegram a whatsapp si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós